¿Sabías en qué año nació el Club Deportivo Cuenca? A. El 4 de marzo de 1971 B. El 20 de julio de 1980 O C. El 14 de marzo de 1972 ¿Cuál crees que es la respuesta? Después del corte la sabremos Una educación de calidad con calidez Solo en Unidad Educativa Bilingüe Buena Esperanza Cuenta con Inicial 1-3 años Inicial 2-4 años Primero a décimo de básica Y ahora con bachillerato 10 aulas virtuales Pizarras electrónicas Laboratorio de computación Moderna infraestructura Espacios verdes Atención odontológica Transporte seguro Personal calificado Unidad Educativa Bilingüe Buena Esperanza Recaute 4 esquinas Telefono 247-6157 Inscripciones y matrículas abiertas ¿Sabías en qué año nació el Deportivo Cuenca? A. El 4 de marzo de 1971 B. El 20 de julio de 1980 O C. El 14 de marzo de 1972 Y la respuesta correcta es A. El 4 de marzo de 1971 Impresionante señores Se viene con la pelota Atención el tiro de hoy Amigos de Pasión Roja Es un gusto el día de hoy contarles Que estamos junto a Michael Hoyos Jugador del Deportivo Cuenca Jugador de 25 años de edad Y que llega a la ciudad Bueno, con una gran responsabilidad Que es precisamente Ser parte de la cuota ofensiva De un Deportivo Cuenca Que hoy necesita precisamente Elementos de experiencia Y de juventud a la vez 25 años Y bueno, pues ya con Con algunos años varios En el fútbol Desde pequeño Me comentabas, Michael Fuera de cámaras Que comenzaste por ahí En Estados Unidos Cuéntanos un poco Detalles tuyos Generales Por acá vemos que estás Con tus chiquitos Presumimos que eres casado Así que Cuéntame Y bienvenido a Pasión Roja Cuéntame un poco de tu vida Cómo arrancó toda tu historia En el fútbol Sé que desde pequeño En Estados Unidos Bienvenido Bueno, gracias Sí, la verdad que sí Desde los 3, 4 años Que juego Soy nación En Estados Unidos En California Tengo Dos hermanos Y una hermana Más chica Y bueno Padre de dos Son argentinos Obviamente Entonces Nacimos allá Y yo me nací Y crié allá Hasta los 15 años Donde después Ahí me vine a Argentina Pero sí Empecé a jugar al fútbol Siempre de chico Tengo una familia Muy futbolera Todos Mamá, papá Hermanos O papás futbolistas Quizás Tengo un hermano Más chico Futbolista Que ahora está en Honduras El más grande También era jugador Hasta los 18 20 años Y se dedicó al estudio Ahora se recibió Y es Dentista Se tiene que seguir Perfeccionando Y Y bueno Mi hermana Es Trabaja Y es modelo Quisiera preguntarte Primero Cómo te sientes En el club Con el grupo De jugadores La cuota Bueno La cuota Foránea es Argentina De alguna manera Pues me imagino Debe sentirse cómodo O al menos Identificado con ellos Pues al ser Del mismo país Y cómo te sientes Con el grupo De jugadores Y con este nuevo Cuerpo técnico Que está tratando De armar un equipo Competitivo Para la sudamericana Y también Para el campeonato Ecuatoriano Sí, claro Me parece Que tenemos Un gran equipo La verdad Que del primer día Que llegué Está Vengo Y estoy muy Muy contento De estar acá Ilusionado Con lo que se viene El campeonato Arrancó Arrancó rápido Arrancó Hasta tuvimos Tres semanas De pretemporada Pero la verdad Que tanto Tanto cuerpo técnico Compañeros Y dirigentes Me han Recibido muy bien ¿Cuántos mates De Michael Hoyos Se toma el día? No, yo Siempre con los Con los chicos Los argentinos Tomamos A la mañana Cuando nos vamos Vamos con el mate Al entrenamiento Y después a la tarde Como estoy yo Solo Acá en mi casa Y mi mujer Mucho No le gusta El mate amargo Le gusta con azúcar No soy De tomar tanto A la tarde Tengo entendido Que tú A los 15 años Te enamoraste Y desde ahí Has sido la mujer Que se robó tu corazón Y que estuvo contigo Así que por favor Yo quiero Yo estoy aquí Medio de cupido Más menos Pero quiero que usted Así con nombre Y apellido Presente a su señor esposa Y bueno pues Para la hinchada El Deportivo Cuenca Es una familia De alguna manera También numerosa Así que Que presenta también A tus hijos Bueno Ella es mi mujer Karen Mi salvo La que Atrapó mi corazón Desde los 15 ¿Cierto Karen? Sí, sí Desde los 14 Pero de los 15 Nos pusimos de novios Y tus nenes ¿Cómo se llaman? Él es Tyler Jeremy Y él es Ryan Ollos ¿Te gusta el fútbol? O en verdad Tú cuando lo conociste Dijiste Uy el fútbol Porque hay muchas chicas Que realmente No les gusta el fútbol Pero creo que Te ya Aguante Es una No sé Llama a costumbre No que diga Ay que locura el fútbol No me pongo a ver partidos Ni nada Pero los partidos De él siempre Sí vamos Vamos a la cancha Todo Ahora ¿Y quién es aquí El que pone el orden? Porque siempre En la pareja Hay quien es el más ordenado El más disciplinado Y el que pone el desorden En ciertos aspectos Es él Él es el más ordenado Y en el sentido Que él planea Él planea ya el día Viene y a las dos Hacemos esto A las tres dormimos la siesta A las ocho se come Él pone siempre Como unos planes En el día Ahora Me contaron por ahí Que eres muy buena En la cocina O al menos Es una de tus responsabilidades Hacer que por acá Michael Esté bien preparado Comidito Bien nutrido Así que Cuéntame ¿Cuál es su plato favorito? ¿Y cómo lo preparas? Y la verdad que no sé ¿Cuál es el plato favorito? ¿Tiene algunos? No, hace mucha comida ¿Cuál te gusta a ti De los que hace tu esposa Karen? De todo Cocina todo muy bien Es más Antes de quedar embarazada Iba a la escuela al chef Y bueno Ya por familia Su mamá Cocina muy bien también Mi suegra Pero no Comidas fácil Sí El pollo de verdeo Con papas No sé De carne Milanes Uno rápido así Porque por ejemplo Yo soy soltero Entonces a mí me pasa Yo llego tarde a casa Y enseguida Unos rapiditos Saco Pongo el pideo Ahí Caliento tres minutos Del agua Y está listo Algo así Un matambre Rápido Que puedan hacer así Un domingo con pereza No sé Un matambrero Un matambrero ¿Qué es eso? Lo que comíamos mucho En Argentina Eran las milanesas Entonces No sé Acá No sé si las venden Pero era Lo más rápido Siempre tenemos Congelados o algo Claro Hechas Solamente las ponemos Al horno Y ya está ¿Qué le quisieras decir a papá? ¿Le quieres mucho a papá? ¿Sí? Sí ¿Qué haces con papá? Cuéntame ¿Juegas PlayStation? ¿Sí? ¿Y qué equipo eres tú? ¿Qué equipo te gusta hacer Cuando juegas en el Play? ¿Qué equipo escoges tú? Boca ¿Cómo se sienten aquí En la ciudad de Cuenca? Cuenca es una ciudad De alguna manera tranquila Hemos visto que muchos De los extranjeros No tienen problema En radicar acá en la ciudad Se sienten cómodos ¿Cómo están ustedes? ¿Les gusta el clima? ¿Les gusta la ciudad? ¿Han tenido No sé si la oportunidad De pasear un poco Por el centro histórico ¿Cómo están ustedes? El centro no Todavía no pudimos ir Pero es muy tranquilo Es muy lindo para vivir Más que con los nenes Se necesita más seguridad Y eso En Argentina Mucho no hay Y es muy tranquilo acá ¿Has tenido la oportunidad De encontrarte con hinchas De repente Del Deportivo Cuenca? ¿Qué te han dicho? De repente La misma prensa ¿Cómo te ha tratado hasta acá? Sí, la verdad Que es muy bien La gente Desde que llegué Me ha tratado muy bien Y siempre que me encuentro En la calle Me saluda Me piden una foto Un autógrafo Pero Pero son muy tranquilos No son tan buenos De molestar Si ves que estás con la familia Capaz No son de ir a molestarte O pedirte algo Pero la verdad Que la ciudad Nos encanta Yo llegué Y ya me puse A disposición del club Y bueno Pero ya El departamento De la casa De la vivienda Ya nos dieron rápido Y después A las dos Dos semanas y media Ellos llegaron Y se instalaron rápido Ya estaban Ya teníamos todo Ya arrancó el colegio Ryan Mi hijo más grande Voy a hacer unas preguntas rápidas Para cerrar este espacio Y un poco para ver Cómo se conocen ustedes A nivel de pareja Coméntame Un lugar Donde ella se sienta cómoda O un lugar donde quizás Ella puede decir Aquí me sentí bien Un lugar que visitaron Sé que tuvieron Una especie de De un matrimonio Fuera de Argentina Fuera de Estados Unidos No sé si se puede ser un lugar Un lugar que En donde ella se sintió Muy cómoda contigo En donde se enamoraron Quizás Sí, bueno Enamorarnos Nos enamoramos De chicos Siempre fue así Pero Lugares que ella Estuvimos en varios lados Así que En todos lados Que hemos estado Hemos estado en Grecia Le encantó Grecia Por lo que es el país Estábamos en la isla de Creta Es muy hermosa Aparte de la gente Que nosotros Nos juntábamos Eran los vecinos Que eran del edificio Y eran muy buenos Con nosotros Estuvimos creo que Siete, ocho meses Y eran como familiares Para nosotros Entonces Grecia Nos quedamos con Grecia Sí, sí Muy lindo ¿Cuánto cae? A ver si te la sabes Cuarenta y tres ¿Verdadero o falsa? No, de verdad Sí Sí, cuarenta y tres Ya Muy bien Fuera de aquello Su color favorito El fucsia El fucsia Sí, el fucsia y el negro Fucsia y el negro Sí Me imagino que Debe ser Un esposo consentidor Es de aquellas Que se va de shopping Y te dice Uy, la tarjeta Para el shopping O es de gustos Más sencillos Porque hay mujeres Que les encanta Ir de compras No es de ir a Comprarse cualquier cosa Es más Yo había salido Pero, mi amor Comprate eso Comprate algo No, no quiero Quiero ahorrar la plata Una canción Que alguna vez Te dedicó O alguna vez Te cantó ¿Es bueno cantando? No, no La verdad que no Pero te dedicó A alguna canción Sí, pero encima Las canciones Están de reggaetón Así que tampoco Bueno, entonces Supongo que Hay de bailar bien Sí, sí Los dos somos Nos gusta bailar mucho Así que ¿Reggaetón mismo? Sí Lo que es más bailable Reggaetón Cosas más mueizas ¿Cuál es tu artista favorito? Algún reggaetonero O alguno que pongan Siempre de repente Están cocinando Pone música Y Da y Yankee ponemos Él pone la música Sé que Que también lava los platos ¿Es bueno así la plena Lavando platos? Así la verdad Lo hace bien ¿Qué otras tareas Del hogar cumple? Y me ayuda muchísimo La verdad que no me puedo quejar En ese sentido Porque con los nenes también Desde que nació El más chico Que él tenía 18 años Y Me ayudaba A cambiarle los pañales A bañarlo Todo Muy buen padre ¿Lo quieres mucho papá? Sí Listo Michael Nosotros en verdad Queremos agradecerte Por permitirnos Llegar hasta tu casa En verdad Los hinchas del Deportivo Cuenca Aprecian estos espacios Porque se sienten Identificados Con los elementos Y se convierten En parte de nuestro día a día Y estamos preocupados Así que Quisiéramos que en este caso También puedas dedicarle Un mensaje a la hinchada Pues y ¿Cuál es esa promesa Estando acá en la ciudad de Cuenca? Bueno La verdad que La hinchada Decirle que Que bueno Son fundamental acá en Cuenca Que desde el primer día Que llegué De las veces que nos ha tocado Estar en la cancha El apoyo fundamental Del día de La presentación de la camiseta También En el Milenium Estaba lleno La verdad que se notó mucho Lo que La hinchada Apoya acá Y la verdad que nada Decirle que Que nos sigan acompañando Como siempre Que nosotros Siempre en cancha Vamos a tratar de dejarle Lo mejor El sacrificio El trabajo La humildad Perfecto Muchísimas gracias Michael Hoyos De 25 años El número 11 Del equipo Morlaco Que forma parte De la cuota extranjera De este deportivo Cuenca 2017 Nosotros Nos despedimos Desde su casa Andrés Sánchez Pasión Roja Ya así finalizamos El día de hoy Tu programa Pasión Roja No te olvides De seguirnos Por nuestras redes sociales Y a todos en casa Gracias por elegirnos Esto fue Pasión Roja Pasión Roja Pasión Roja Pasión Roja Pasión Roja